Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. Vamos con esta noticia. La administración de Biden aseguró que la influencia de China en América Latina es un desafío central para Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado, Namita Vignis, afirmó que Beijing tiene una gran influencia en la región, pero enfatizó que América del Norte seguirá siendo el preferido, socio del hemisferio occidental y asegura la continuidad de las acciones emprendidas contra miembros del régimen de Maduro, susceptibles de corrupción y violaciones de derechos humanos. Antes que nada, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. El gobierno de Estados Unidos afirmó que China es el mayor competidor de América Latina y que luchar contra la influencia de Beijing en la región es un desafío central. Esta definición corresponde a la portavoz del Departamento de Estado, Namita Vignis. En entrevista con Noticias al Día, el funcionario destacó los principios que apoyará a la administración Biden para abordar los principales temas de política exterior, incluido el cambio climático y los flujos migratorios a escala global y hemisférica y señaló acciones contra los estados miembros Venezuela-Nicolás. Continuarán colaboradores del régimen de Maduro. Beckins explicó que además de que el gobierno demócrata comprende plenamente Beijing, tiene una gran influencia en la región. Estados Unidos sigue siendo el socio preferido del hemisferio occidental. Tenemos valores democráticos y nos concentramos en fortalecer la gobernabilidad y promover la transparencia. Son muy diferentes a los valores que definen a China, agregó el vocero, agregando que también esperan tal voluntad de responsabilizar a los gigantes asiáticos por el abuso del sistema multilateral internacional en el campo de los derechos humanos. Biden ha emitido una declaración pública de acuerdo con esos principios. En su discurso del 4 de febrero prometió que Estados Unidos debe enfrentar este momento de desarrollo autoritario, incluida la creciente ambición de China de competir con el Estado y la determinación de Rusia de destruir y convertirse en un elemento destructivo de nuestra democracia. A nivel regional, pocos días antes del traspaso del poder de mando, Estados Unidos anunció un acuerdo con Ecuador que contemplaba pagar 3.500 millones de dólares para cancelar algunas de sus deudas en China a cambio de que Huawei excluyera las redes 5G de su construcción. Aunque el actual gobierno aún no se ha pronunciado sobre la decisión de su antecesor, el nombramiento de Gina Raimundo como secretaria de Comercio hace unos días por Biden muestra el futuro. En una respuesta escrita a las preguntas del senador afirmó que no tenía ninguna razón para garantizar que las empresas sospechosas de tener vínculos con Pekín fueran eliminadas de la lista, instando a las empresas locales a obtener autorización del gobierno para vender tecnología o propiedad intelectual. Respecto al método de manejo de la situación en Venezuela, Bikín reiteró que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a otorgar estatus de protección temporal a los inmigrantes que lleguen al país. Esta medida también es un proyecto de ley propuesto por congresistas y senadores en diferentes momentos del 2021 que permitirá a los venezolanos vivir y trabajar legalmente en el país. Los últimos en hacer eso fueron los senadores Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Corey Boker. A principios de enero, los legisladores de Florida, los demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman y el republicano Mario Díaz-Ballard hicieron una propuesta similar en la Cámara de Representantes. En 2019, los demócratas aprobaron un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de los Comunes, que aunque fueron apoyados por senadores como Marco Rubio, fueron dominados por los republicanos en el Senado. Por otro lado, Bikín reiteró que el gobierno continuará tomando acciones contra los funcionarios del régimen y sus socios involucrados en corrupción y violaciones de derechos humanos y continuará trabajando con aliados y socios para promover y restaurar la democracia en Venezuela. También reafirmó el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. No olviden dejar un comentario en este video y compartir a través de redes sociales. Gracias por estar acá, Noticias al Día.